FUNCIÓN Y ANATOMÍA DEL PÁNCREAS El páncreas es un órgano importante del aparato digestivo. Está ubicado en la zona superior del abdomen, directamente detrás del estómago y junto al intestino delgado. En la mayoría de los adultos, mide entre 6 y 10 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho. El páncreas se compone principalmente de una red de tubos o conductos pancreáticos que liberan líquidos hacia la parte superior del intestino delgado, llamada duodeno. Anatómicamente, el páncreas se divide en tres regiones, la cabeza, el cuerpo y la cola. El páncreas tiene dos funciones, endocrina y exocrina. Su función endocrina es producir las sustancias químicas u hormonas que regulan la glucosa sanguínea, tal como la insulina. Su función exocrina es producir enzimas que ayudan a digerir los alimentos. La amilasa pancreática descompone los carbohidratos o almidones y los convierte en glucosa. Las proteasas descomponen las proteínas en aminoácidos. Y las lipasas descomponen las grasas o lípidos. Debido a que estas enzimas digestivas son tan potentes, están envueltas en una capa protectora mientras se encuentran en el páncreas. Para llegar al tracto gastrointestinal, las enzimas digestivas viajan a través de los conductos pancreáticos y finalmente se liberan en el duodeno en la papila mayor, también conocida como ampolla de váter. Una vez que están completamente fuera del páncreas, la capa protectora se retira y las enzimas se activan. La bilis de la vesícula biliar también entra en el duodeno en la papila mayor. La bilis rompe la grasa en gotitas de grasa más pequeñas para que la lipasa pueda descomponerlas con más facilidad. Cuando el páncreas está sano, ayuda a mantener un aparato digestivo saludable. Sin embargo, cuando nuestro páncreas no funciona correctamente y está enfermo, podemos tener problemas para digerir adecuadamente los alimentos o para mantener valores normales de azúcar en la sangre. Algunas de las consecuencias de un páncreas enfermo pueden ser diarrea, distensión abdominal, flatulencia, heces grasosas y con olor fétido, pérdida de peso, desnutrición, control inadecuado de la glucosa en la sangre y diabetes. El consumo excesivo de alcohol, las dietas ricas en grasas, las comidas abundantes, el exceso de peso y los productos de tabaco pueden causar tensión en el páncreas y hacer que no funcione correctamente. También existen algunas enfermedades genéticas que afectan al páncreas, en particular la fibrosis quística. Para ayudar a mantener el páncreas sano, coma una dieta variada, rica en frutas y verduras. Incluya pescado y carnes blancas como principales fuentes de proteínas. Limite los alimentos con alto contenido graso y el alcohol para ocasiones especiales. Mantenga un peso saludable y controle sus niveles de colesterol y triglicéridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!